¡Todos los easter eggs de Toy Story hasta ahora! Toy Story 1 Empecemos con lo más sencillo, el logo de Pixar, que por sí solo es un easter egg. Es una referencia al segundo corto animado que publicó la empresa, Luxo Jr. Este juguete que ves aquí con anillos de colores también puede ser visto en Teen Toy, el cuarto cortometraje de Pixar, que por cierto ganó un Oscar en 1988. En esta escena detrás de Woody podemos ver varios libros que hacen referencia a los cortometrajes de la empresa. ¿Y sabes qué otra cosa no puede faltar en las películas de Pixar? Esta pelota. Su primera aparición también fue en Luxo Jr. Justo cuando Buzz se tira un clavado a la pelota, podemos ver por un momento un reloj de Mickey Mouse en la pared. Durante el comercial de Buzz Lightyear podemos notar que una de las latas en la pantalla dice lo siguiente. La cerveza Root Beer del Dr. Catmull. Esto hace referencia a Ed Catmull, uno de los primeros integrantes de Pixar. Por cierto, al final de este comercial puedes escuchar que Buzz Lightyear está disponible en Alstoy Barn. Disponible en todas las tiendas Alstoy en el área. La pelota rodando hacia Buzz hace referencia a la clásica escena en la que Harrison Ford huye de una gigante roca rodante en Indiana Jones y los cazadores del arca perdida. Cuando Buzz Lightyear y Woody suben al auto de la mamá de Andy, podemos ver que la matrícula de su auto dice A113. Puedes encontrar este número en decenas de películas de animación. Esta era un aula del Instituto de Artes en California, donde muchos de los animadores tomaron clases. La mamá de Andy conduce hasta una gasolinera que, como ya lo habrás notado, tiene el nombre de Dynoco. Esta compañía también es vista en repetidas ocasiones en la película de Cars. ¿Sabías que Buzz es fan de Star Trek? Tal vez nunca te habías fijado que justo aquí hace la icónica señal vulcana. Aquí fue la primera vez que vimos la camioneta de Pizza Planeta, que más tarde se convertiría en una tradición esconderla en cada una de las películas de Pixar. Por cierto, en el audio, detrás de las voces de Buzz y Woody, podemos escuchar que el conductor pregunta al encargado de la gasolinera direcciones hacia West Curing Boulevard. ¿Curing Boulevard? Sí, sí, ¿de qué manera? Que es un guiño a la dirección en donde se ubicaron las primeras oficinas de Pixar. En la mochila de Sid se puede leer Julie McBarfield tiene piojos. Esto es una referencia a Julie M. McDonald, directora de cámaras en la película. Y hablando de Sid, el tapete de su casa es el mismo que el del resplandor de Stanley Kubrick. Esto, claro, para enfatizar la maldad del personaje. Otra referencia a las películas de Stanley Kubrick es La Voz del Sargento, que en la versión en inglés fue interpretada por Ronald D'Army, quien también interpretó al sargento en la película Nacido para matar de Kubrick. Posiblemente el easter egg más importante de toda la película sea la tetera de la señora Nesbitt. ¿Por qué? Bueno, esta simple tetera fue el primer objeto animado en 3D en la historia. Debido a esto, muchas películas de animación le hacen tributo. En la escena en la que Woody y Buzz huyen a bordo de control, sobresale el nombre de este restaurante, Juju's House of Food, un guiño al nombre de una de las hijas de un animador de Pixar. Mientras tanto, Molly escucha la canción Hakuna Matata del Rey León. Hakuna Matata, qué maravilloso frase. Vayamos a la siguiente entrega, Toy Story 2. La segunda parte inicia con un mensaje secreto en las estrellas. ¿Ya viste que estas forman la figura de una lámpara? Es Luxo Jr. otra vez. Cuando la cámara nos coloca dentro del casco de voz, podemos escuchar la respiración de Darth Vader de Star Wars. Seguramente ni te diste cuenta de que los robots del ejército de Zorg hacen referencia a los Cylon, una civilización cibernética de la película Battlestar Galactica. Este otro robot es un guiño hacia Star Wars El Retorno del Jedi. Que, por cierto, el sonido cuando lo destruye es el mismo que emiten las armas láser de los Stormtrooper. ¿Escuchas esto? Este sonido que hacen los paneles que pisa voz imitan la melodía de 2001, Odisea en el espacio. Volvamos al cuarto de Andy. Como puedes ver, Andy es un gran fan de bichos. En su pared hay un calendario inspirado en esta otra cinta de Pixar. El control del videojuego que jugaba Rex está inspirado en el mando de un Super Nintendo. En el libro que lee la señora de papa hay otro guiño hacia bichos. Cuando la mamá de Andy coloca a Woody en la repisa superior del cuarto, podemos ver nuevamente a este juguete visto por primera vez en Teen Toy, solo que ahora Andy no lo usa demasiado. Cuando Ham cambia rápidamente los canales de la tele para encontrar el comercial de Alt, se pueden ver pequeños fragmentos de todos los cortometrajes de Pixar, además de un comercial de Listerine en el que participó el equipo de animación. Por cierto, arriba de la televisión está el Super Nintendo. Espera un segundo, ¿acaso ese es el mismo camión de mudanzas que apareció en la primera película? Más adelante en la cinta, cuando Woody descubre lo famoso que era en el pasado, podemos ver que en esta revista sobresale la fecha 12 de enero de 1957. Este fue el día que nació John Lasseter, el antiguo director creativo de los estudios de animación de Walt Disney. ¿Te diste cuenta de que Alt tiene un cuadro con el arte de bichos en su pared? El señor que repara a Woody es nada más y nada menos que Jerry, el protagonista del cortometraje El Juego de Ajedrez de Jerry. ¿Ya viste que en uno de los cajones están las piezas de ajedrez? Justo antes de llegar a la juguetería de Alt, Buzz mueve del camino unas ramas para que todos puedan pasar. ¿Ya viste quién está aquí? Es la oruga Heimlich. Ya en la juguetería podemos ver la icónica pelota de Pixar y varios juguetes de los personajes de bichos. En esta escena hacen una pequeña referencia a Jurassic Park, aunque Rex no da la mitad del miedo que el verdadero tiranosaurio Rex. ¿Notaste que la escena cuando Buzz encuentra a su clon es idéntica a la escena de la primera película cuando Woody lo ve por primera vez? El emperador Zorg, quien por cierto está basado en Darth Vader, dice su versión de la icónica frase del Imperio Contraataca. No, Buzz, yo soy tu padre. ¡No! El árbol que vemos en la historia de Jesse tiene la misma forma que el árbol de la película de bichos. ¿Será el mismo? Cuando el señor cara de papa lanza su sombrero para impedir que se cierre la puerta, es referencia a esta escena de la película de James Bond Goldfinger de 1964. Aquí está la lata de cerveza una vez más. Si escuchas con atención al sonido de fondo en el aeropuerto, se puede escuchar cómo anuncian la llegada del vuelo Lasseter A-113. Toy Story 3 El tren del inicio de la película tiene el número 95, haciendo referencia al año en que se estrenó la primera entrega. De vuelta al cuarto de Andy, podemos ver que pegadas a la puerta hay un par de calcomanías que sobresalen de las demás. Una es un guiño a un proyecto abandonado por Pixar llamado Newt, y la otra es de un personaje conocido de Buscando a Nemo. Se trata de Chiqui, el hijo de la tortuga Crush. Hasta arriba de la puerta también podemos encontrar una calcomanía del logo de Monsters Inc. Si pones atención, en esta escena verás un mapa mundial en el fondo. Los pines que se encuentran en él apuntan al lugar de nacimiento de los animadores. Aquí hay otra calcomanía conocida pegada al baúl de juguetes. Es Nemo. Darla, personaje de Buscando a Nemo, tiene un cameo en la revista de Molly. El cuarto de Andy está plagado de easter eggs. Veamos si captaste todos. Aquí tenemos el póster de Finn McMessil, personaje de Cars 2. Al lado, la bandera de Pixar University. Arriba de la puerta tenemos la señal de la calle W Cutting. Esta fue la calle donde el primer estudio de Pixar estaba ubicado. Espera un momento. Esa playera se me hace conocida. Es Sid, de la primera película. Aquí mismo podemos ver que las placas del camión dicen RM237. Un tributo a Stanley Kubrick. También la guardería está llena de secretos. Por aquí una vez más está la pelota de Pixar. Aquí tenemos al señor Raya de Buscando a Nemo. A Flick de Bichos. Y al lado a Red, el camión de bomberos de Cars. Los juguetes que tiemblan aterrorizados bajo la estantería son los personajes del cortometraje que mencionamos antes, Teen Toy. La mochila de Bonnie tiene una abeja bordada. Esta abeja es la misma del cortometraje Las aventuras de André y Wally V. Al terminar el recreo, uno de los niños que entra al salón de juegos tiene una camioneta del Rayo McQueen. Las baterías de voz son By and Large, empresa que vemos en Wally. Woody utiliza una Mac. Esto es un homenaje a Steve Jobs, quien fundó la empresa después de haber comprado Graphics Group en 1986 y cambiándole el nombre a Pixar. Ah, y aquí está Totoro, de la película Mi vecino Totoro. Cuando Woody sale del techo, en la pared está escrito ATA, por si no lo sabías, el nombre de la princesa hormiga de la película de bichos. La toma en la que todos los juguetes van de regreso al cuarto de Andy es la misma que en Toy Story 2 cuando realizan la expedición para buscar a Woody. Por aquí una vez más la camioneta de Pizza Planeta. Cuando Andy está jugando con Bonnie, levanta a Woody sobre sus hombros como lo hizo en Toy Story 1. Toy Story de terror. No creerías que olvidaríamos los cortos, ¿verdad? En los primeros minutos vemos a los juguetes en el maletero del coche viendo una película de terror. Todas las lápidas pertenecen a personajes muertos de Pixar. Algo difícil de ver por lo lejos que están. Esta lápida es de Simon J. Palidon. ¿Te suena ese nombre? Este es el nombre real de Geyser Beam, un personaje que vimos en Los Increíbles. El portaplacas del auto de la mamá de Bonnie es de Pizza Planeta y también tiene una estampa de la guardería Sunnyside en la parte izquierda de la defensa. En la playera de Bonnie tenemos a DJ Blue Jay, un personaje que apareció en el cortometraje Toy Story Small Fright de 2011. El paraguas de Bonnie es el mismo que el del cortometraje a su lado de Pixar. Cuando Woody es subastado, la dirección a donde lo enviarán es nada más y nada menos que a Al's Toy Barn, la tienda de Al McGuigan, quien estaba obsesionado con Woody en Toy Story 2. Debajo del lavabo podemos ver una vez más la pelota de Pixar. En la puerta del motel se ve que aceptan tarjetas de By and Large, la compañía ficticia de Wall-E. En el cuarto del tenebroso hotel podemos ver que por encima de las camas hay un cuadro en donde están los padres de Arlo de un gran dinosaurio. Toy Story Atrapados en el Tiempo Durante los primeros segundos de la película tenemos la aparición de tres easter eggs de cortometrajes de Pixar. Tenemos a un pájaro del corto for the birds, también está Nick Knack, y una luna por el cortometraje La Luna. La pelota de Pixar aparece en ambos lados del tren que está debajo del árbol navideño. También en cada una de las cajas de los juguetes. Búscala al lado de la edad recomendada. Estos dos chicos de la película Intensamente tienen un cameo. Aparecen aquí y aquí. En el cuarto de Mason tenemos el mismo tren con el que Andy jugaba al principio de Toy Story 3, una camioneta de Pizza Planeta de juguete, y detrás está el señor Jones del corto Toy Story de Terror. En esta escena tenemos el juego de mesa de Nemo y del corto for the birds. Reptilius Maximus es un guiño a la película Gladiador, en donde el personaje principal se llama Maximus. ¿Te diste cuenta de que el videojuego que jugaban Mason y Bonnie era de Buzz Lightyear? Por menos de un segundo podemos ver una imagen muy familiar al intro de Toy Story 2. Esto es todo por hoy. Si quieres saber más curiosidades de tus películas favoritas, checa estos otros videos. Gracias por ver y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.